Entonces, los objetivos, motores de consecución y eso, ¿están bien? Mario, Asun, María, ¿están bien? María lo ha pillado, es una chica lista. ¿Lo habéis pillado? Es una chica lista. Vamos, la primera me ha sorprendido. Yo no hubiese pillado tan rápido. Que si estáis allí, lo vamos a ver. Ya, ya, pero es que tenéis que ver esto. No veo ni idea de aquí. Pues entonces, debes de hacerte un trasplante. Que la cuestión es que esto está puesto para que lo veáis. Si estáis allí, vaya, no creo que lo veáis. La letra aquí, chiquitísima. Esa letra no. Esta letra, chiquitísima. Menos letra. Menos letra. Aquí había explicado muchísimo. Menos texto, menos texto. Y además, con el tipo de letra esta, tampoco un tipo de letra buena. El tipo de letra que había puesta, tal y como yo he puesto, que es la letra donde pone otros objetivos, objetivos de consecución. No la que hay debajo, que tampoco es la que yo puse. No se lee bien. Los dibujos más parecidos y aceptables son los del palo, como a lo he dispuesto. ¿Y quién se le ha ocurrido lo de poner el alfa? La transparencia, la transparencia. Está bien, me parece curioso. Es que normalmente se utiliza, pero se utiliza justamente al revés. Que lo pone donde está en el sitio y donde va a llegar se pone transparencia. Pero vaya, que eso es darle alfa de transparencia al objeto. Y por lo demás, has visto que parece que está en movimiento a darle eso, pero que normalmente es al revés. ¿Y los objetivos? Pues parece que está bien el motor, el de consecución, golpear tal y tal. ¿Sí? ¿Conseguir mayor puntuación que retroceder? Bien. ¿De? ¿En la fase final? Vale, perfecto. Pues sí está más o menos bien los objetivos. Le tenéis que quitar texto y aquí está más o menos bien. Lo único es que solamente corren en línea recta. Y el otro grupo, que es la tarea complementaria, está más o menos bien. Vale, pues empezad ya que tenemos poco tiempo. Y una cosa, antes de que os vayáis, dos cosas. Una, vamos a poner todas las tareas que tenéis que hacer del juego motor 1 y eso, para que lo tengáis ya antes de Semana Santa. Porque después de Semana Santa lo tendréis que entregar que a la semana siguiente, o sea, la semana después de Semana Santa, no. A la otra ya tendréis que empezar a exponer el juego motor 1. Y están puestas las fechas y les pondremos las fechas y todo. Empezad. Igualmente, la plantilla y todo esto. Venga, vamos para adelante, empezad. Es el mismo tío, el mismo tío, pero tenéis que descompar todo. Tiene que ser icónico. Nada, ahí demasiado, pero ahí, ahí más bien es que pongáis como está. Venga, vamos a empezar ya. Empezad, vamos. Venga, rápido, que no hay tiempo. ¿Vamos ya? Venga, gracias. Vale. Vamos dirigiendo el juego Jogos y Juan, Merónica y Alberto. El juego es la fila y la pillada. ¿Vale? Se juega en diferentes partes de España y del resto del mundo con diferentes variantes. Nosotros la hemos cogido, es poner la pinta, que es el palo xixitito. El tío de los toros se le golpea. ¿Qué es el golpe para la compañera? Un golpe para arriba y se le da ya donde llegue. Juan, Juan, haznos una muestra, por favor. Sí, sí, le da. Ahí, ahí. Bien, bien. Vale. Hemos puesto los aros allí. Bueno, son gomas. Si da el aros en un punto más, y a donde llegue, vamos a contar desde el que llegue a Mariela y el otro punto, hasta el que llegue a Mariela y el otro punto, hasta el que llegue a Mariela y el otro punto. Si tiráis encima del boxeo y que está más complicado, lleváis un punto de hecho. Vale. Los que no estén faltando, estarán allí. Hay que mirar sus grupos de siete o de seis. Entonces, de repente hay seis o siete, son una figura, y dos personas del grupo que están pegando, en carrequilla, hacia allí. Una vez que hay que pintar, si es ahí, si se sabe, no puede estar con nosotros. Pintar los discos. Vale. Si usted solo tiene que lo que haya pintado, es para Mariela y el equipo que va a tener todas las cosas, ya que... Muy, muy, aunque hagan la posición a través. Otivo del equipo. Equipo 1, Mario. El equipo 1, Mario. El equipo 1, Mario. El equipo 1, Mario Roja, Amor Opaña, Luis Rodríguez, Andrés Torres y Eural Montes. Equipo 2. Primero 1. Aquí, aquí, aquí. Equipo 2, Luis. El equipo 2, Rubio, Mariano 4, Reyes, Carlos Lujer, Mariano 4, Arquivo, Mariano 4, Arquivo, Mariano 4, Arquivo, Mariano 4, Arquivo. Lleva de vuelta. Equipo 3. Pausa, Kintia, Kintia, Mariano 4, José Emanuel, Andrés Reyes y David Sánchez. El último equipo, Pedro Plaza, Daniel Pérez, Sergio Murenate, Mario Parra, María Pérez y David Sánchez. Y ahora, el equipo 2, Pablo. Y el equipo 2, Pablo. Pablo, Pablo. Mira, le hago la mano aquí. Por favor. Great. Vete, auxilia. Dito, control. Pier 8. Entenegría. DesANK you, cari, cari, cari. ¡Vamos! 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 Un punto más... Por eso... Por eso el Bosch, un punto más. ¡Vamos! 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 América? Ponte... ¡Pero si tengo que mantenerlo! Ten cuidado que te pintan dos más de uno. Ten cuidado que te pintan dos más de uno. Ten cuidado que te pintan dos más de uno. Ten cuidado que te pintan dos más de uno. Ten cuidado que te pintan dos más de uno. Ten cuidado que te pintan dos más de uno. Ten cuidado que te pintan dos más de uno. Ten cuidado que te pintan dos más de uno. Ten cuidado que te pintan dos más de uno. Ten cuidado que te pintan dos más de uno. Ten cuidado que te pintan dos más de uno. Ten cuidado que te pintan dos más de uno. Ten cuidado que te pintan dos más de uno. Ten cuidado que te pintan dos más de uno. Ten cuidado que te pintan dos más de uno. Ten cuidado que te pintan dos más de uno. Ten cuidado que te pintan dos más de uno. ¡A un segundo! ¡Las mujeres! ¡Las mujeres! ¡Qué bro! ¡Tú la segura! ¡Tú! ¡Tienes que ir al lado! ¡A las hijas! ¡Mira esa! Vero, puntuación. Espera que viene Vero, Vero con la puntuación. Vero, venga rápido. Vamos. Vero, venga rápido, venga rápido.